Hoy nos van a estar acompañando 23 oficinas de 23 municipios que desarrollan la tarea en forma conjunta con la Dirección Provincial. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Bueno, en esta oportunidad vamos a estar al inicio de la jornada firmando un convenio de colaboración con las empresas de telefonía, internet y cable que con la idea de que las personas que realicen un reclamo en este sentido no tengan que pasar por la audiencia o hacerse presentes en una oficina puedan realizar todo el trámite desde su casa o desde su trabajo a través de la aplicación Mi Argentina o ingresando a la página web de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor donde pueden hacer el reclamo en forma online y sin tener que presentarse a una oficina. Nosotros tomamos el reclamo, lo derivamos a las oficinas para la resolución del caso y una vez que la empresa nos informa que se ha resuelto el caso se pasa al archivo. Para exponer un poco en el COPRODEC, como decía Fernán, un proyecto de ley, es un anteproyecto que elaboró una comisión reformadora que se formó en Buenos Aires con distinguidos juristas y especialistas en la materia porque nuestra legislación de consumo que está basada en una ley general, la 24.240, es una ley del año 93. Y en nuestra materia hoy la problemática del consumo, la cuestión tecnológica, la cuestión informática, la globalización, o sea, hace que permanentemente los consumidores estemos expuestos a desafíos. Hoy ya contratar en Internet uno se cuelga, no es una cosa de Julio Verne, ¿verdad? Uno se pone frente a un aparatito y puede comprar bienes, servicios, transferir dinero. Los consumidores no nos vamos dando cuenta, pero por ejemplo en los bancos ya nos metemos en el home banking o con los teléfonos, bajamos las aplicaciones, contratamos. Es decir, el mundo moderno ha cambiado dramáticamente y las leyes son más lentas en su evolución. Entonces, en ocasión de esta dinámica se formó una comisión reformadora, que nos reunimos más o menos un año y medio y acabamos de terminar lo que se llama un anteproyecto que hoy está colgado del proyecto 2020 del Ministerio de Justicia, que es donde se cuelgan los anteproyectos para opinión general del público. Y bueno, yo que soy uno de los miembros, aparte de ser el director de protección jurídica, soy miembro de la comisión, entonces los colegas me invitaron a exponer, a disertar un poco sobre los alineamientos generales de esta nueva norma. Gracias.